Música Amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez me encuentro aqui en el panecillo Miren nada mas que bonita vista Vamos a ver su historia Unas bonitas tomas Y con que nomas nos podemos encontrar Música Este panecillo es una elevacion natural De 3000 metros sobre el nivel del mar Es 200 metros mas alto que toda la ciudad Esta en el corazón La ciudad de Quito Es el sitio mas visitado Ya que se ha convertido en un importante Mirador natural Desde el que se puede apreciar Toda la capital Música El panecillo esta coronado por una estructura gigante de aluminio De la virgen de Quito Creada por el español Agustín de la Herrán Matorras El cual se baso en la obra compuesta por Bernardo del Legarda Uno de los mas importantes representantes de la escuela quiteña El 4 de noviembre de 1975 se da el permiso para realizar los cimientos o la base del monumento La misma que tiene una altura de 11 metros y esta hecha de piedra y de cemento armado Conformada por 18 columnas que representan las provincias que hasta ese año tenía el ecuador Cuando se inauguró esta obra asistieron 1500 personas Ya subieron en peregrinación desde la basílica del voto nacional Aun cuando faltaban ensamblar las alas Y ya subieron en peregrinación desde la basílica del voto nacional Este lugar recibió el nombre del panecillo de los conquistadores españoles Pues antes era llamado por los aborígenes como Xungo Loma Que en Quitoa significa Loma del Corazón En la época preincaica en este sitio existió un templo de adoración al sol Llamado Yavirac El cual fue destruido por Rumiñago Mientras resistía con sus tropas de alabance español Esta virgen fue creada en 1975 Y también es llamada Virgen Apocalíptica Incluso la podemos ver en el altar mayor de la iglesia de San Francisco La majestuosa virgen de Quito está compuesta por 7400 piezas Todas de ellas numeradas Por lo cual todo se pudo unir como un ropa y cabezas Esta es la mayor representación en aluminio de todo el mundo Y ocupa el lugar 58 de las imágenes más altas de todo el mundo Es incluso más alta que la imagen del Cristo Redentor en Brasil Como vestigio En el centro de la época incaica de este sector Encontramos la olla del panecillo Que es una especie de cisterna circular de 8 metros de profundidad Que se llenaba de agua lluvia que era utilizada para el riego En tiempos de la colonia el agua que quise recolectar Servía para el riego de los jardines de la mansión de Bella Vista Y luego fue utilizado como sitio de defensa de las tropas coloniales Durante la batalla libertaria del Pichincha El 24 de mayo de 1822 Durante la época colonial El panecillo marcó el fin de la ciudad por el extremo sur Y por ello los viajeros que llegaban de ciudades como Bombarto, Guayaquil, Latacunga, Lima o Cuenca Sabían al divisarlo que su llegada a Quito Era cuestión de un par de horas nada más Inclusive como pueden apreciar ahí una bonita vista del centro y norte de Quito En la parte de aquí abajo tenemos lo que era el hospital psiquiátrico San Lázaro Que la verdad si quisiera acceder a él en un futuro Porque es muy complicado entrar ahí Sería un buen video para el canal Y además en la parte de allá tenemos la basílica del voto nacional Que están viéndose de frente con el panecillo Y todas las iglesias del centro histórico Que vamos, son las mejores de toda Latinoamérica Inclusive tenemos aquí lo que son canelazos Los famosos canelazos Salchipapas, empanadas, morocho De todo amigos de aquí Esta vez para venir a pasar un fin de semana súper chévere Súper recomendado Ahí tenemos inclusive hasta chochos Todo, todo, folk dogs Todo lo que se puedan imaginar Tradicional Comida rápida Y es un ambiente abierto Que inclusive no pasa nada por esto de la pandemia Bueno en este momento ya Aparte de ver todo eso Me estoy dirigiendo al mirador Para apreciar toda la parte del sur de Quito amigos ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos Aquí termina una aventura más en este bonito canal Espero te haya gustado Y si es así ya sabes Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Y conmigo aquí en el panecillo Hasta la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina